Que volverá a tal antes Oración de la noche Que la noche nos recuerde a todos que somos tus hijos Que esta noche nos recuerde también que no estamos perdidos Que la vida tiene un sentido y que nuestro más alto deber en esta tierra es servir a tu palabra Que todos los que nos acogemos a la verdad Pensemos de nuevo esta noche en nuestra responsabilidad Como evangelizadores y portadores de tu luz Que esta y todas las noches al llevar nuestra cabeza a la almohada Pensemos siempre en tus enormes bendiciones Amado Señor Este mundo está enfermo de indiferencia Es un mundo obsesionado con basura Por eso tenemos tanto sufrimiento Tantos espíritus rotos Que van por las calles propagando la locura Cuando nos acogemos a ti Padre Que eres la verdad definitiva Toda nuestra vida se transforma Y la vida quiero decir el día a día Se vuelve un pozo de agua fresca para nuestra sed Un pozo de esperanza ¿Cuánto dolor no nos ahorraríamos Amado Señor Si tuviéramos la inteligencia de postrarnos ante ti Día con día Noche a noche Que cada persona que escuche estas palabras hoy Se comprometa a la adoración constante Y el fervor cristiano En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo Amén